¿Qué tal amigos? Aquí para un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema. Vamos a ver con quién nos empareja el sistema. Esto tarda un poquito en ocasiones, pero digamos que esta plataforma tiene a miles de personas jugando. Nos toca con un rival serbio, así es que vamos a ver qué nos depara aquí el destino. Así que bueno, caballo F6, defensa india y quiero jugar. Mira, nos están jugando esa. A ver, voy a jugar mi truco barato contra el Tromposki. Ah, no se lo comió. Ok. Entonces vamos a jugar acá. Mi truco era atrapar ese alfil con un dama a 5 jaque. Muy de novato, pero ¿qué me importa? No me importa nada. Lo hago. Eso es lo importante, lo bonito. Aquí estamos controlando la casilla de 4. ¿Verdad? G3. Bueno, nos vamos a enrocar. No sé a qué viene ese G3, pero quizás le molestaba un dama a H4 o un alfil apuntando un posible enroque, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a jugar de esta manera. Ah, mira, tú, viene ahí, pero al cuello. Bueno, vamos a jugar acá. Al cuello camello. H5. Bueno, mi idea. Caballo acá para caballo acá, ¿verdad? Y lo voy a hacer igual. Y si no, capturan en G6 con el peón de H o con el peón de G. Bueno, no lo hace. Bueno, me tengo que lanzar yo al ataque, ¿no? Enroques opuestos. Aquí esto es una lucha de quién llega primero, prácticamente. Así que mi idea sería B4 y A5. Y luego pienso. Esta cuestión se trata de quién llega primero. ¿Aquí no hay un lance sobre G6? Creo que no. Estaba pensando en algunos sacrificios, pero no llega a tiempo, creo. Mi dama está pronta ahí de poder llegar. Ahora, el ataque Tromposki. Lo encuentro interesante. También me ha gustado jugarlo mucho esto en algún momento. Y creo que se puede jugar de nuevo, ¿no? Bueno, vamos aquí con nuestras ideas. Nos van a venir a atacar. Me imagino que Torre 7 aquí debiera de ser la jugada, ¿no? A ver. Pim, 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 pim. O esta. Aquí. Para no tapar a la dama, ¿verdad? Por si tiene que defender. ¿Verdad? Aquí yo creo que si le logro cambiar el fill. O sea, mi idea es esa. Puedo estar más equivocado que no sé qué, pero... Estamos ahí. Upa. Estoy descuidando el punto H7, ¿ah? Puede ser un error quizá. No lo sé. Yo creo que no. Creo que no. Porque el caballo sigue allí defendiendo, ¿verdad? Pero vamos a mantener ahí el pre-move. Ok. Ganamos un poquito de tiempo. Estamos mejor en el reloj, amigos. Y aquí hay que soportar el chaparrón. O que nosotros lleguemos primero, ¿verdad? Bueno, vamos acá. Que podría salir mal, ¿verdad? A ver acá. Voy a volver con la torre. Espero que no haya algún sacrificio que esté omitiendo. Que me terminen dando un mate aquí en... En H8, ¿verdad? Porque como el caballo ahí cubre. Pero creo que no lo tiene todavía. Ya. Voy a ir eliminando uno de los agresores de mi... En Roque. ¿Cuál es la amenaza acá? No la veo, amigos. Como sea. Muy bien. Voy a jugar acá. Y estas piezas ya la ocupo para atacar. Tengo que pensar en atacar... Este... La torre cuida acá, por supuesto. Esa es mi idea. Y dejo estas dos libres para defender y atacar. No sé. Se me ocurre. Bueno. Vamos aquí contra este... Contra este jugador croata que la piensa. Mira tú. Ah, no juega esa. Y me va a hacer cuál. Está todo defendido. Voy a hacer esa. Ok. Si me comen acá. Voy a capturar de primo. Puede que se equivoque. Puede que se equivoque. Pensando que mi torre está clavada. No sé. Voy a jugar acá. Me queda poco tiempo a este jugador. Jugador de Serbia. Ojo. Más presión. Y aquí... Bueno. Voy a triplicarme. Y luego pienso. Mi idea. Cambiar todo. Mi idea es cambiar todo. Aquí tengo que tomar de rey, ¿no? Para mantener protegido aquí. Bueno. Y aquí busco los cambios de por vida. Y ya te meto un jaque abajo. Y para ganar tiempo solamente... Te hago uno aquí. Uh. No quiere cambiar, ¿no? Tengo un caballo y cuatro jaques. Ah. Mira tú. Pero ya estamos. Toma un jaque. Y fuimos más rápido que nuestro rival. Es lo que he dicho en otros vídeos. Que de pronto nosotros perdemos por tiempo y ahí todos me dicen, oye, pero tienes que jugar más rápido. Juegas cinco minutos. No, a veces también nosotros podemos ser más rápidos que los rivales. Y eso es básicamente porque jugamos un poco más precisos y hacemos pensar más al otro. En otras partidas jugamos nosotros más imprecisos y nos hacen pensar más. Pero bueno. Bueno, exprésate en los comentarios respecto a ciertos desaciertos que hayas visto. Y evidentemente apoya este vídeo con tu like. Suscríbete. Y nos estamos viendo en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias.